Hola de nuevo chicos, ya me tenéis otra vez aquí, soy Conchi, la de las magdalenas. Hoy os voy a preparar un tiramisú buenísimo. Bueno, comenzaré por separar la yema de la clara, porque únicamente necesitamos las 5 yemas. La clara no la vamos a utilizar en esta receta. Como veis es muy fácil. Bueno, ya tenemos las yemas separadas y listas para iniciar la receta del tiramisú. Voy a utilizar la Thermomix, que a mí me va de maravilla. Y vamos a introducir un cubilete de azúcar y vamos a glasear durante 20 segundos a velocidad 5-7-9 progresivamente. Como veis ha quedado azúcar glas. Bueno, ahora que ya tenemos el azúcar, introducimos la mariposa mezcla, añadimos las 5 yemas, vamos a añadir el mascarpone, las 2 tarrinas, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal. Ahora programamos 30 segundos a velocidad 3. Seguidamente ponemos los bizcochos de soletilla en un recipiente que a nosotros nos guste, viendo toda la base. Tendremos que partir algunas para rellenar huecos. Voy a mezclar el amaretto con el café y lo removemos un poco. Ahora voy a bañar las soletillas con esta mezcla tan estupenda que hemos preparado, con el café, café fuerte a ser posible, y el amaretto, que es licor de almendras. Y es el licor con el que se elaboró la primera receta del tiramisú. Venga, ahora ponemos la crema encima de las soletillas. Una primera capa. Vamos a por la siguiente capa de soletillas y rellenamos tapando todos los huecos, igual que hicimos en la primera capa. Volvemos a bañar las soletillas con café y amaretto. Otra capa de nuestra crema. Ahora lo pondremos en la nevera durante un periodo de unas 3 horas y después lo sacaremos. Después de 3 horas en la nevera, lo sacamos y lo espolvoreamos con cacao puro. Bueno, en esta receta vamos a añadir una sorpresa final, que va a ser 3 variantes del tiramisú clásico. Vamos a hacer 3 copitas y cada una la vamos a decorar con diferentes ingredientes. La base es la base tradicional del tiramisú. Ponemos las soletillas, lo bañamos con café. Chafamos un poquito las soletillas para que empapen bien el café. Añadimos el mascarpone. ¡Qué apetitoso! Otra capita de bizcocho. Seguimos con el café, como hemos hecho anteriormente. Ponemos otra capita de crema. Vamos a hacer una primera copa con fresas. Ya las tenemos cortadas y preparadas. La segunda la vamos a hacer con mermelada clásica de melocotón. Y la tercera la vamos a decorar con kiwi. Bueno, ya lo tenemos listo y este es el resultado final. Tenemos el tiramisú clásico de toda la vida. Y 3 variantes, como veis, una muy amorosa, otra para los peques de la casa y otra para el que le guste mucho el kiwi. Venga, que aproveche. Y un beso para todos, que ya sabéis, me hago esperar, pero al final siempre estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!